Fíjate que, vamos a entrar en detalle una vez, anteriormente pues le habían apoyado a la mamá de Abelardo con su casita, con con ponerle ahí la lámina y todo, pero la verdad que ya no recibimos ningún otro apoyo, verdad? Vamos a, por todos los problemas que han pasado, vamos a manejar, si alguien quisiera apoyar a la mamá de Abelardo, vamos a trabajarlo así como su trabajo, con verla que ellos aguardan sus fondos, si es lo mejor va, cualquier cosa se lo gastan pues, está bueno, está bueno, si yo estoy en parte, estoy muy contento va con todo, con todo, todo esto que han apoyado a mí, estoy muy feliz va, también quisiera yo que se apoyase aquí a doña Griselda, ay se tengo el nombre, si se tengo el nombre, no porque decís Chabela, Chona, Chana, China, y ahí va, entonces, ahorita pues, vamos a hacer este, así como con aves, para, aves también tenemos, las mamicas, para, si, si más, si bien, porque en la tierra me toca, y aves también tenemos seguimos, hoy está triste la que no vino la familia a la playa se lastimó ya pues pronto va a estar otra vez yo le digo a que es mejor descansar porque si no es un carro de golpe es muy delicado no va si no va a parecer igual que yo que cada rato ay mi hombre ay mi hombre que te golpeas todo por burro por no tener una dieta porque como yo manejaba la moto y como nadie me gusta que me lleven lo que no me gusta entonces yo vi que estaba samosado y me iba yo si fue antes fue igual la carnilla la carnilla la carnilla no a mi no me duele hacer pedo el dolor siempre a veces el dolor esta aqui mi corazón mi corazón mi corazón cuando tu te enamoras de alguien en donde sentiste aqui o que no se no 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 y hoy misma viene bien guapa y es la ropita que te compraste mira no 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 si ala que bueno si porque me mandaron ayer a la nueva cuando usted estaba llamando deje mi celular no 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 como cuando no estás algo no está seguro uno ahí está que cualquier rato puede pasar una tormenta fuerte y se levanta el techo que no como miguel que cuando duerme que ni siente que si bueno pero al menos donde dormir antes de que dormir tranquilo no estás poniendo que hace sin una esquinita para que pase el viento sí porque yo me duermo y que no se siento nada aquel día que fue el día que pasó yo cuando yo salí pibe y qué onda yo leí de la mujer de género puchico usted puede morir uno y todo al igual con doña micaela son casi similares porque pobre doña micaela que estaba ahí con ese santo en su labio porque imagínate que se caiga a su rancho y era pachao también su casita pues a todo eso verdad yo estoy muy contento verdad porque también así como uno apoya un poquito así como que le regalo que le dio a doña micaela y todo eso verdad pues yo aquí también este con mi mamá verdad y gracias siempre a miguel va a que él a pesar de todo el tololoche que lleva esa misma pero a veces cuando él se concentra pues él mismo se da cuenta que las cosas marchan bien se van todo todo bien en el trabajo verdad pues yo aquí a mi mamá le quería también este regalar algo verdad tal vez no es mucho verdad pero como decimos con miguel y siempre hicimos aquí o en diferente caso de un poquito un poquito pues ahí se va reuniendo el dinero verdad en grano en grano en este cierto mes o no sé a cuando se recaude un fondo pues este este seguir verdad pues yo aquí le voy a hacer la entrega a mi mamá de 200 que sale verdad a siempre apoyando aquí también en el caso de mi mamá verdad acá 200 que sale son 200 que salen ya los mando para méxico si hay así tiene un valor más verdad haciendo es que sale casi llegan a 400 pero si vuelve a mandar para todos los niños se convierten 20 dólares casi 25 si alguien me regala si de 200 dólares acá son casi 1500 prácticamente para para 10 láminas entonces pues yo aquí le he pegado a mi mamá 200 que sale para el proyecto de su casita verdad ahí sí que con eso ya son 600 que sale porque tiene 400 de fondo ya son 600 y así se va miguel y nos vamos verdad y si hay personas que quieren seguir apoyando aquí a mi mamá pues yo lo digo muchas gracias verdad y si pues también como hicimos va en un futuro miguel pues también él saca la cabeza y estira sus manitas dijo la tortura tal vez en su momento también miguel es muy colaborativo él también apoya verdad gracias con el hecho también de que nos dimos a conocer en su canal y estamos acá y por medio de este canal han apoyado a mi familia muchas gracias miguel por esa oportunidad que nos diste verdad yo estoy muy contento verdad que a veces como hicimos ahí nos hacemos cara estamos enojados y estamos contentos pero pero nunca nos hemos agarrado en el sentido de este de todo esto del canal va como le decía yo a abelardo en su momento va a decir que canal es para que ustedes progresen no para que ustedes están en su momento pues si algún día se lo digo y nada un día uno nunca sabe pues el gabelardo pues ya decidí hacer su canal y todo pues bendito sea dios a él se ha ganado ese cariño de la gente no voy a venir yo y enojarme porque él sabe no está bien va y sigue que él está todo su derecho en todo su derecho la verdad que con aves pues ha sido un apoyo para mí y pues a mí me da gusto cuando yo vengo y dije a la persona da dinero para doña doña gracia para su casita pues anteriormente fue esto lo que se hizo la galerita la galerita este se compuso la se compuso este como se llama eso es lo que se hizo se realizó este y se compuso esto aproximadamente aquí cuánto gastaste sale aproximadamente acá alcanza a ver pero si ve como 3000 que sale por ahí con todo el alto porque fíjate que si en caso fuese así pero es un poco muy bajo porque si en caso fuese así se podría hacer ese estilo para la cocinita de tu mamá si la cuestión es de que 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 se haría más más grande eso eh para arriba para arriba y si recordás aquí no lleva ningún ninguna costanera y hacía falta que de esto se pusiera una costanera en medio y una atravesada pero como también todo todo es dinero entonces este así se dejó verdad pero no 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 se ve mucho cuando lleve no 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 gracias a dios no pero este que este allá de doña doña micaela si sería bueno ponerle también esto para que porque lo que podría hacerse con doña micaela es es que doña micaela dice que ella sueña pero con cuatro así de se ha adelantado del loco y todo pero vamos a esperar bueno este tema de ahora estamos el tema bueno entonces aquí fue donde ellos hicieron su galerita y todo gracias a dios pues se midió el cambio va y pues esperemos algún día que aquí doña grisela tanto como ha tenido otras personas esa bendición pues le apoyen para su casita doña grisela primero dios algún día usted pueda recibir ese apoyo de algún suscriptor va como le digo pues si en caso sí pues van a alguna ayuda pues directamente aquí con la así como ustedes se combina que iguales o inmediato ya cuando se junta algún fondo si primero no se junta pues así como el caso de doña así como el caso de doña grisela pues ya se casita así como sería todo nuevo bueno todo nuevo en costaneras ahora pues si no hay para láminas yo creo que algunas todavía están buenas verdad tan buenas pero ponerle que sí que si necesitase si necesitase otro